¡Sálvaro! ¡Qué bárbaro! ¡Venga! Muy bonito, ¿eh? ¡Deliciales! ¿Cuál es? Oye No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado mal sabor Me ha quitado ya el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Y ya calito toca así Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando No sabes que soy Soy insensible A heridas de amor Jamás te exclamo Un aire dolor Fuiste aventura Como muchas más Amor a oscuras Sin felicidad Tal vez te quise Lo mismo que tú Cuando te fuiste Volví a ver la luz Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo Voy en paz No estás conmigo No estoy contigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo Voy en paz Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Versión de melos Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Eso Te llevo de la mano Por ahora solo Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Venga Que barbaro